Un beso de Navidad. Tranquila, mía. Si iré a la planta 7, lo comprobaré. Todo controlado. Hasta luego. Fantástico, precioso. Quedará genial. Estoy enfocando aquí. Dámelo todo, precioso. Buenos días, Helmut. Oye, nacielo. Te he traído un cappuccino con una pizca de nuez moscada. Gracias. Eres un ángel. Sí que lo soy. Buenos días. Helmut, necesito muchos primeros planos de este anillo. Que brille y resplandezca. Sobre todo cuando Alex se ponga de rodillas para declararse. Lo sé. Lo importante es el anillo y el romanticismo. Entendido. Tiff, parece que te has confundido de Carmen. Tenía que ser rojo tuya para siempre y no rojo 20 para acá. Maquillaje. Hola, señor Dyer. Sí. De acuerdo. Sí, bajo enseguida. Llena. Qué alegría verte. Señorita Oval. ¿Qué te parecen las nuevas oficinas? Oh, Dios, nos encantan. Ha hecho un trabajo fabuloso diseñándolas. Diseñar las oficinas de tren ha sido un proyecto de ensueño. Ha hecho que este edificio nos guste aún más. Jamás pensé que conocería a alguien que hiciera más horas que yo, pero está claro que Mia y tú me ganáis. Ya, bueno, supongo que trabajar para Mia es mi proyecto de ensueño. Ha creado un impresionante imperio de la moda. Y casi ha sido ella sola. Pues espero que no te haga trabajar en Navidad. Este año no. Este año voy a pasarlo con mi padre. Oh, el hombre que cree que eres su princesita y que nunca te decepciona. Ojalá. La verdad es que mi padre y yo nos hemos distanciado un poco desde que volvió a casarse con una odiosa madrastra. Qué duro. Ya. ¿Y usted tiene algún plan especial? Digamos que estas Navidades voy a disfrutarlas mucho más que las últimas. Tengo material para Mia, así que te veo pronto. Genial. Que tenga un buen día. Hola, Jenna. Hola. Hola, chicas. Hola. Buenos días, Audrey. Buenas. Hola. Unas flores para ti de John Ford. Dáselas a quien quieras y escríbele una bonita nota de agradecimiento de mi parte. ¿Así que no quieres las flores del señor Ford? No, son demasiado navideñas y rojas. Yo creía que eras tan antinavideña como yo. No sé, este año no. Este año estoy deseando que llegue Navidad. Ah, tu comida de negocios con el diseñador Kiko Komodo cambia de las doce y media a la una. Y te he ajustado la agenda de por la tarde. ¿Y qué hay de...? Y el contrato se lo hemos enviado al señor Dyer, ya le he informado. Fantástico. ¿Y esas fotos? Romanticismo navideño. Menos mal que no he ido. Se las daré a las de contabilidad. Perfecto, a contabilidad. Buenas noches, Boston. Las temperaturas están bajando y hay mucha probabilidad de que nieve según el pronóstico del tiempo. Más vale que os abriguéis bien. Hola, papá. Hola, Jen. Ah, me llegó tu mensaje. ¿Te parece que reserve mi vuelo del 21 al 27, como dijimos? Ah, verás, ¿por qué no vienes mejor del 23 al 26? Muy bien. Así no vamos a estar mucho tiempo juntos. Ya lo sé, pero es que los hijos y los niutos de Ruth estarán aquí y esto va a ser una locura. Ya. De acuerdo, sí, puedo reservar del 23 al 26. Muy bien, sí, arreglado. Ruth me está llamando, tengo que acolar. Adiós, papá, te quiero. Yo también te quiero. Hola, vecina. ¿Tendrás hambre? Espero que traigas algo que quiera. Pollo chendú y choymein y... Pollo chendú y choymein. Ah, difícil elección. Vaya, mira qué diseños. Son fantásticos. Hay un montón de dibujos. ¿Ya se los has enseñado a mí? No. Seguramente espere a después de Navidad. ¿Qué? No. No, siempre buscas excusas. Vacaciones, Navidad, una graduación. Un cumple. Hazlo ya. Lo haré, es solo que aún no estoy lista. Lo estás. Está bien, ¿y tú sabes algo de Abby? No. ¿Qué clase de tía rompe antes de Navidad? No sé, quizás una que quiere algo más, como un compromiso. Pues entonces no estoy preparado. Al menos te tengo a ti para compadecerme. Esta vez no. En esto me pongo de su parte. ¿Qué? Mira, no. Solo porque hayas tenido una mala experiencia, no me metas en el saco de los demás tíos. Vale, pero dime, Sebastian. Ya que acabas de decepcionarla, ¿por qué os resulta tan fácil a los tíos? No hay suficiente cerveza en el mundo para responderte. Bueno, ¿qué hacemos en Navidad? Oh, lo siento, este año lo paso con mi padre. ¿Qué? No, no, nunca lo haces. Ya lo sé, pero mi madre se va de vacaciones al trópico. Estará en el Caribe pasándoselo en grande con sus amigas y mi padre sabía que iba a estar sola. Gracias, papá. Ahora pasaré las Navidades solo. Salvo que llames a Abby. No. No. Hola. Buenas. ¿Llevas tus diseños? No. Cógelos, enséñaselos a mía. Hoy no tengo tiempo, hoy no, Sebastian. Ve. Si no vas, no pienso traerte más cenas. No serás capaz. No, prueba. Ve. Vale. No, no. Hola. Tengo varias opciones para la sesión de los bañadores en el número de las ruinas mayas de enero. He conseguido acceso exclusivo a estos exteriores en concreto. Algunos de ellos son los que preferías. Perfecto. Sí. También quiero enseñarte otra cosa. ¿Quieres o necesitas? Quiero. No tengo tiempo para tus quiero ahora mismo. ¿Va todo bien, mía? No. Mi hermano me ha enviado un mensaje diciéndome que pronto vendrá a la ciudad. Oh. El hermano Playboy. Sí. Y es que no estoy de humor para las intrigas de Cooper. Ni arreglar sus desaguisados. Ya cuesta de por sí sobrevivir a la Navidad. Ya. Oh, espera. Hola, Pierre. Ah, Pierre, ya hemos empezado. Mira, si quieres añadir un collar y unos pendientes, tendrás que traerlos volando ahora. De acuerdo, se lo diré a todos. Pierre quiere añadir algunas joyas muy caras a la sesión. Pues claro, es lo que siempre quiere. ¿Cuánto tiempo tenemos a Alec y a Tiffany? Solo otras dos horas más. Se lo diré a Helmut. Teotihuacán. Pienso lo mismo. A por ello. Hola, papá. Soy yo. Quería ver si había recibido mi email sobre el vuelo. Iré el 23 y espero que puedas recogerme en el aeropuerto. Si no puedes, puedo alquilar un coche. Estoy deseando verte. Te quiero. Adiós. Muy bien, relaja la postura. Mírame, eso es. Bueno, Pierre quiere añadir algunas joyas. Un collar y dos pendientes. Sí, ¿cuándo? Pronto espero. Muy bien, esperaremos. Seguid. Muy bien. Habías dicho que pronto, ¿verdad? Hace horas. ¿Y por qué tarda tanto? Cada vez suelto una excusa distinta. Voy a volver a llamarle. ¿Te das cuenta de que como Tiffany se ha ido, tendrás que ser la modelo? No veo por qué. Es obvio que no lo va a hacer mía. Es demasiado tarde para avisar a nadie. Tienes razón. Con el nuevo plazo para la web no hay otra opción. Oh, Dios. Dime que vienes de parte de Pierre. Genial. Relájate. Vas a quedar guapísima. Guapa o no, esto lo hago por ti. Gracias, mi amor. De nada. Vamos. Yo espero aquí, cariño. Los pies me están matando. Oh, ¿y dejar que sufra la ira de mi hermana yo solo? Precisamente. Enseguida estaré contigo. Vale. Precioso. Justo lo que quería. Estás fabulosa. Genial. Guapísima. Gírate, gírate. Genial, genial. Despacio, despacio. Despacio. Muévete. Que se vea. Eso es. El collar. Quieta ahí. Aguanta. Maravilloso, increíble. Me encanta, me encanta. Amor, 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 amor. Hola. ¿Qué te parece? Soy Cooper. No se puede comer. Sí, tengo permiso. Bueno, pues añádenlo. Hola. Soy Cooper Montgomery. Hola. Vaya. Hermanita. Te dije que vendría. No pensaba que fuera tan pronto. ¿No te alegras de ver a tu hermano mayor? No, que va. No tengo tiempo ni energía de atenderte y arreglar tus entuertos. No he venido a armarla. Solo he venido a celebrar la Navidad con la bella Brittany. ¿No había una Brittany y varios ligues atrás? Sí. Estamos intentándolo por tercera vez. ¿Me entiende? Da igual. He venido a pasar la Navidad con su familia. ¿Qué novedad? Ya lo sé, ¿vale? Bueno, ¿qué dices? ¿Qué digo de qué? De hacer lo típico navideño con nosotros este año. ¿Comer castañas asadas y beber ponche? Somos los últimos del imperio familiar, querida. ¿Tanto te costaría relajarte y brindar con champán con nosotros? ¿Dónde estás? Pues la verdad es que sí. Hazte a la idea, Mía. Vengo a quedarme un tiempo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ya está hecho! ¡Chócala! Eres libre como un pájaro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! Oh, escucha, tengo una idea. Hay una mujer al final del pasillo, al final del todo. Inconfundible, que necesita ánimo navideño. Oye, perdona. Esta era mi planta. Oh, lo siento. Seguro que sí. Mamá Noel, ¿verdad? En sus tiempos de vedette. No soy la mamá Noel vedette. Estoy de suplente. Eres guerrera. ¿Estás encerrada conmigo? No lo estoy, qué tontería. Genial. Creo que sí estás encerrada conmigo. Vaya. ¿Tienes móvil? Sí. ¿Podrías llamar a alguien para decirles que nos hemos quedado encerrados y pueda volver al trabajo? ¿Por qué iba a querer hacer eso cuando pueda hacer esto? ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué? Venga ya, ¿no puedes apartar las manos de esa Barbie modelo con diamantes? ¿Te parezco una Barbie modelo? Esos diamantes te sientan bien, pero un pelín más de escote alegrarían un poco la vista. Oye. Llevaba diamantes, ¿de verdad? ¿Tienes hambre? Yo estoy hambriento. Vamos a cenar. Parece que necesitas una bebida fría para bajarte los calores. No ha pasado nada, no tienes de qué preocuparte. No estoy preocupada, me divierte. Además, ahora que te tengo mis manos de manicura no piensan dejarte en marcha. ¿Qué tal el chateau Kevin Webby? Un poco soso como mi acompañante esta noche. Ha sido un día largo, yo estoy cansado. Cariño, voy a retocarme, así tendrás tiempo de volver donde deberías estar. Conmigo. Ah, mierda. He oído ese ruñido desde el otro lado. ¿Qué pasa? Ya, es que llevo 15 minutos intentando colgar las lucecitas y se me caen. Ahora, en serio, ¿qué pasa? ¿Se ha torcido lo de tu padre? No, todo sigue igual. ¿Me ayudas con esto? Claro. Es que hoy a un tío del trabajo le ha dado por besarme sin más en el ascensor, un beso en condiciones. Y cuando hemos llegado a la planta baja, supongo que era la novia, se me quedó mirando y me llamó Barbie modelo. ¿Por qué te llamó Barbie modelo? Llevaba la mínima expresión de vestido porque estaba supliendo a la modelo de la sesión de hoy. Era un vestido de mamá Noel muy sexy. Por favor, dime que tienes las fotos. ¿Lo ves? Todos los tíos sois... Oh, no, 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 no. No me digas eso de los tíos. No. Ese tío solo me besó porque iba vestida en plan Barbie. Y a ti lo que te importa es cómo me queda el mini vestido. A ver, que sea tu vecino no significa que no sepa apreciar tus encantos como mamá Noel sexy. Es lo único que digo. Me das la razón. Cierto, aquí sí. Y bien, ¿le has enseñado tus diseños a mía? Lo intenté. Puede que no todo lo que debía, pero lo intenté. ¿Volverás a intentarlo? ¿Y por qué te besó ese tío? Oye, no tengo ni idea. Había muérdago en el ascensor. ¿En serio? Solo hace falta muérdago para que tú... No, no es lo único que hace falta. ¿Pues qué tiene de especial? Nada. Nada, no tenía nada de especial ni él ni su beso. Buenos días, mía. Te traigo tu doble cappuccino, tu agenda impresa, que te he enviado por e-mail y he confirmado tus reuniones. Está en la ciudad y quiere ser parte de Trend. ¿Quién? Oh, tu hermano. Jamás le ha interesado el negocio. Y ahora le interesa. Lo único que ha hecho es cobrar los cheques, ligar con las modelos y ahora... Ahora quiere participar. Desde el principio, desde esta misma mañana. No lo entiendo. ¿Cómo...? O sea, ¿qué significa participar? No tengo ni idea. A ver, no se le da bien nada salvo irse de juerga y tratar a las mujeres como simples objetos. Va a venir hacia la hora de comer. Tonteará con todas las chicas guapas y luego ir al bar a la hora feliz. Pues dile que no. No le necesitas y eres la jefa, ¿no? No puedo. Es socio a medias. Haz que se responsabilice. Dale trabajo. Si tiene que remangarse y trabajar, seguro que se aburrirá y empezará a recuperar su viejo estilo de vida de juergas. Muy bien. Vas a ir a por él y lo vas a traer aquí. Oh, no, 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 mía. Ya sabes que tengo la agenda... Haz las cuestiones necesarias porque no tiene ética laboral. Mientras que tú, tú, estás llena de entrega e interés por esta compañía. Y si hay alguien que puede espantarlo de tren, esa serás tú. Ve a ver. Bueno. Solo puedo felicitarme a mí misma por mis brillantes ideas. Gracias, yo... Espera, te mando su dirección. Genial. Gracias. Odio estas tapas. Gracias. Estad. Gracias. Pasa. Adelante, por favor. Yo... no quiero interrumpir nada. No, no interrumpes nada. Anoche volví solo. Me has encontrado, ¿eh? No seas creído. No te he encontrado. Ah, estás aquí. Eso es porque busco a Cooper Montgomery. ¿Lo has encontrado? Bueno, está claro que no estoy aquí por un insignificante beso en un ascensor. ¿Insignificante? Sí. Vaya. Tu hermana me ha contado cómo te gusta ligar con las modelos y decirles cosas muy cursis. Así que eres de tren. Soy la asistente de mía. Pero anoche hacías de modelo. Ya es irrelevante. Oye, tengo mucha prisa. Si pudieras coger tus cosas... A ver, escucha. Soy el primero en reconocer que he besado a muchas mujeres. Pero el beso de anoche, ese beso, fue alucinante. O sea, fue diferente. Ese beso... Ese beso fue... Electrizante. ¿Sabes lo que sería alucinante? Que subieras y te vistieras para que pudiéramos irnos a trabajar. Esto es, claro está, si sigue interesándote ayudar a mí. Desde luego, sigo... Sigo muy interesado. Pues escucha... Tú vas a tener que mostrar un poco de respeto si vamos a trabajar juntos. No seré otro de tus triunfos. No. No, 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 no. Tú... Seguro que no eres un triunfo. Pero voy a conquistarte. Sí, claro. Tú y yo seremos amigos. Date prisa. Hay mucho que hacer. Solo tengo que ponerme los zapatos. Hola, hermanita. No estás aquí. Luego llegas tarde. Estoy listo para trabajar. Ahora mismo estoy con tu preciosa asistente. ¡Alto ahí! No es ningún juguete, Cooper. Es mi asistente y tiene trabajo. En realidad, como soy copropietario de tren, es nuestra asistente y aún no he desayunado. Así que nuestra asistente va a acompañarme a desayunar. ¿Qué? 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 Es la oportunidad perfecta para que me ponga el día de tren. Mira, Cooper, como estés jugando con alguna de las dos, voy a cogerte y... Tranquila, hermanita. Te quiero. ¿Nos vamos? Estoy hambriento. Hay una cafetería en frente de tren. Es rápida y práctica. No me gusta lo rápido y práctico. No es lo que me han contado. No es lo que me han contado. No te creas lo que te cuente, mi hermana. Es muy cínica con los tíos. Y con toda la razón, porque ya le han hecho daño antes. Y parece que a ti también. Por eso me ando... con ojo. Con los rompecorazones. Pues, ya que buscas algo rápido y práctico, ¿qué tal un croissant de chocolate y un café, por favor? ¿Tú qué quieres? Nada. Ya he desayunado. Gracias. Un croissant de chocolate y un café, por favor. Anoche estuve ojeando números antiguos de tren y consulté algunos archivos de la web. Vaya, qué aplicado eres. La verdad es que no. Solo buscaba fotos tuyas. ¿Podemos teñirnos a lo profesional, por favor? ¿Cuánto llevas trabajando en tren? Unos dos años. Mi hermana es una jefa tirana, ¿verdad? Oh, mía es increíblemente entregada. Es... honrada, trabajadora... O sea... La admiro por todo lo que ha conseguido. Y me gusta. ¿Te hace trabajar por Navidad? No. ¿Tienes planes para Navidad? No veo qué importancia tiene eso. Necesito saber si tengo o no que contratar a alguien temporal durante tu ausencia. Está bien. Voy a pasar las Navidades con mi padre y su nueva familia. ¿Su familia y no la tuya? Ah... Es que volvió a casarse y ahora tiene una nueva familia. ¿Estáis unidos? Estábamos. Hasta que se volvió a casar. ¿Cuánto hace de eso? Cuando yo era adolescente. Mi madre y mi padre eran una fusión. Ellos lo sabían. Yo lo sabía y mía también. Y si se ponían los cuernos y nos enterábamos, les daba igual. Si mantenían el matrimonio, mantenían la fusión y era menos costoso que un divorcio. Vaya, eso... Explica el cinismo de mía hacia el amor. Eso y que... Le rompió el corazón un tío estupendo que no... Podía con el apellido Montgomery. Muy bien. Pues tú pareces... Un maestro del romance. Al contrario. No. La única vez, la única... Que he sido romántico o he sentido el romanticismo fue... Hace doce horas en un ascensor. Señor Montgomery... Es Cooper. Y no volveré a mencionarlo... Gracias. Durante la mañana. ¿Le has enseñado tus diseños a mí? Vaya, qué sonrisa más bonita. Es que... Tiendo a sonreír cuando me llega un mensaje de mi novio. Tú no tienes novio. ¿Perdona? No sabes nada de mi vida o de quién o qué tengo en ella. Sé que si tuvieras novio, no me habrías besado así. Ah, tú me besaste así cuando tenías a tu novia esperándote en el vestíbulo. No vamos muy en serio. Pues mi novio y yo vamos muy en serio. Lo que tú digas, mamá Noel Sexy. Soy Jenna. No puedo creer que vosotros dos aparezcáis ahora. No fue idea mía ir a buscarle. Es encantadora. Oye, Jenna, ¿puedes dejarme un minuto con Cooper, por favor? Por supuesto, todo tuyo. Vaya. Siéntate. Quiero que te alejes de Jenna. Es la mejor asistente que he tenido y una de las razones de que haya sido capaz de llevar esta compañía hasta donde está. Es inteligente, tiene la cabeza bien amueblada y es fácil trabajar con ella. Es un regalo del cielo y no quiero que lo fastidies porque tienes ciertos picores que calmar. Vale. No me cabe duda de que es la mejor en lo que hace. Pero la razón de que esta compañía prospere, hermanita, eres tú. Porque esto es tu vida. Es toda tu vida. No tienes nada más. Antes prefiero tener un negocio próspero y con éxito en el que potencio la creatividad y doy trabajo a más de un centenar de personas que una vida superficial y llena de diversión que carece de sentido y persigue relaciones sin sentido. Vale. Entonces tenían su sentido. Aléjate. Es demasiado buena para ti. Tú quédate con Brittany. Te va como anillo al dedo. Voy a necesitar un sitio. Espera. ¿Quieres quedarte a trabajar aquí en Trent? Sí. Y el despacho de al lado parece bastante espacioso. Es el de Jenna. Genial. ¿De quién podría aprender mejor aparte de ti? Y dudo mucho que quieras ser mi mentora. Si tienes algún otro motivo oculto. El abrigo. Gracias. Hola, compañera. ¿Compañera? Ah, vamos a ser compañeros. ¿Esto ha sido idea de mía? No, ha sido idea mía. Oye, ¿y si me haces un tour por tren? Si puede ser con ascensor incluido. Ah, la verdad es que había tenido la misma idea. Un tour. Ah, Audrey, ¿puedes venir un momento? ¿Quién es Audrey? Ah, ah, es nuestra encantadora recepcionista. Y va a ofrecerte un tour. Tenemos varios subcontratistas con sus oficinas en la planta 7. Y va a llevarte a que los conozcas. Serán un par de horas que valen la pena. Vaya, no juegas limpio, eh. Yo no juego, y punto. Esto no es un juego. Enséñame esto, Audrey. Vale. Plancha 4. Plancha 5. ¡Dios mío! Cooper, qué alegría. Era una sorpresa para mía, la verdad. Ya, sí que habrá sido una sorpresa enorme. Lo ha sido. ¿Has vuelto a casa por Navidad? Y para más. ¿Será hasta Año Nuevo? Será que hoy es mi primer día trabajando en Trent. ¿En serio? ¿Y mía cómo lo está llevando? A regañadientes. Apuesto a que sí. Me alegro por ti. Gracias. Gracias por apoyarme. No como mi hermana. Yo te apoyo. El cambio es bueno. Eso es. Sí, yo era parecida a mía. Estaba casada con mi trabajo para no ir mi corazón. ¿Hablas en pasado? En pasado. A veces solo hace falta conocer a la persona adecuada para despertarte. Y la encontraste. Gracias. Gracias. Bienvenido. ¿Ahora eres jefe? ¿Cup? ¡Cup! El hermano pródigo ha vuelto. Ese es tu trabajo y no tengo que decirte qué color es traer. Yo solo aporto mi granito de arena. Aunque confío en ti. Envía lo que quieras. Vale. Ah, y ¿sabes? Feliz Navidad para ti también. Vaya. Qué rapidez. Aprendo rápido. Pues, ¿sabes? Eso... Eso es bueno. Tengo... Otra cosa para ti. Estos son los informes de cuentas anuales y el resumen de la cartera de la compañía. Tienes que familiarizarte con todos y cada uno de los detalles del negocio. Lo haré. Ven. Hola, cariño. ¿Hola, cariño? ¿Recuerdas lo que te conté ayer que pasó en el ascensor? Está ahí contigo, ¿verdad? Lo tengo justo enfrente. Aquí sentado. Resulta que es... El hermano de mía. ¡No fastidies! ¿En serio? Quieres que sea tu novio de pega, ¿verdad? Así es, cariño. Pues, si soy tu novio de pega, me gustaría hablar de eso, de que no me contestes a los mensajes. Vale. Ha sido un día duro y muy largo. ¿Ya le has enseñado los diseños? Es que no. Aún no he tenido ocasión, no. ¿Vas a hacerlo, verdad? Sí, señor. Lo haré. Bien. Has complacido a tu... señor. De eso nada. Para. Adiós. Qué tonto. Es mi... mi novio. Ya me imaginaba. ¿Le contaste lo del ascensor? Sí. A ver, es mi novio. Se lo... cuento todo. Vaya. ¿Le has contado que fue un beso insuperable? Oh. Hola, papá. Hola, cielo. Hola. Supongo que te llegó mi mensaje sobre... mi vuelo. Sí, sí. Me llegó. ¿Podrás venir a recogerme? Mira, ¿por qué no alquilas un coche? Oh. Sí, claro. Está bien. Y te he mandado por correo algunas ideas para el regalo de Ruth por Navidad. Ya sabes que es muy tiquismiquis. Sí, ya lo sé. Es muy tiquismiquis. Pues está arreglado. Todo listo. Sí. Tengo que colgar. Te quiero. Te quiero. Adiós, papá. ¿Quién es la tiquismiquis? Es... Es... mi madrastra. Aunque... prefiere que no la llame así. De hecho, si fuera por ella, no tendría el menor contacto conmigo. Ella se lo pierde. Ah. Tengo que... Tengo que ir a... hacer... un... un recado. Así que... Bienvenido y luego te veo. Disfruta de la lectura. De acuerdo. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Te está tratando bien Cooper tanto aquí, en la oficina o personalmente? No sé. Ah. Ah... Nada que no pueda manejar. Bien. ¿Tienes un segundo para hablar de la sesión de fotos en las ruinas mayas, los exteriores? Por supuesto. ¡Toc, toc! ¿Sí? Hola. Veo que Jenna está liada con Mia. Le dejo aquí estas fotos. Dile que venga a hablar conmigo cuando escoja la que quiere que usemos. Bien, lo haré. Vale, tío. Eres mi hombre. ¡Ah! 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 Si tienes un minuto, quería enseñarte una cosa. Claro. Mira esto. ¡Oh! ¿Quién nos ha diseñado? Yo, la verdad, no sabía que te interesara el diseño. Pues sí. Y mucho. Ah... Me gusta mi trabajo aquí, pero esta es mi pasión. Es lo que de verdad quiero hacer. ¿Qué te parece? ¿Sabes lo que creo, Jenna? Creo que eres muy buena en tu trabajo aquí. Eres fantástica. Eres indispensable para mí. Y... Creo que deberías centrarte en tu fuerte. Es tu trabajo en Trent. Ah. Tienes razón. Ah... Gracias. Hola. Helmut te ha dejado eso. Quiere que... vayas a verle luego. Ah. Vaya. ¿Podías llamar? ¿Qué le has dicho a Jenna? No es asunto tuyo. Pues lo que fuera la has herido. No era mi intención. ¿Qué le has dicho de esto? ¿Te ha mandado que vengas? No, no. Los tiró a la basura al irse. Y son buenos, son muy buenos. Eso ahora no importa. A Jenna, sí. ¿Eres de vino o cerveza? ¿Qué? Es la hora feliz. Sí, sí. Parece que te vendría bien una copa. ¿Eso es un sí? Es que me estoy acordando de algo que me dijo tu hermana sobre... ti y la hora feliz. Ya me lo imagino. Mira, es solo que... es viernes y... quiero hacerte feliz. no sé... es un detalle. Hola, cariño. Cooper, espero que no se te haya olvidado. ¿Qué tenemos planes esta noche? Oh, ya. Ha sido un día de locos y se me olvidó. ¿Qué tal? Tu primer día en tren. Ha sido... muy interesante. Hola, anoche no nos presentamos oficialmente. Soy Brittany, la novia de Cooper. Ah, sí, Jenna. ¿Y no eres una Barbie modelo, según parece? Pues no, no lo soy. Me imagino que una modelo tiene una vida mucho más emocionante que una asistente. Ah... Encantada de conocerte, Brittany. Y... espero que disfrutes de una estupenda velada. Es viernes noche, cariño, y estoy deseando divertirme. Vaya, ¿dónde has aprendido a ser tan malvada? Malvada no, picarona. Además, es una de las cosas que decías que te enamoraron. Esa palabra... no define nuestra situación. Cariño, he llegado. ¿Le das un beso a tu señor? Hola. Oye, que yo solo te sigo el juego. Lo empezaste tú. Bueno, ¿y qué tal con Mia hoy? Sabía que había una razón por la que dudaba de si enseñarle mis diseños. No le hizo ilusión que digamos. Y luego, de forma muy educada, me dijo que me ciñese a mi trabajo. Y ahora tengo que lidiar con su hermano y su... novia. ¿La que te llamó Barbie modelo? Sí, esa. Ah, y luego mira esto. Mi padre me acaba de enviar un e-mail con sugerencias de regalos para Ruth, su hijo y sus nietos. ¿Pero acaso les conoces? No, vamos, vi al hijo una vez, pero... Tendré que ir de compras mañana. ¿Me acompañarás? En fin, supongo que como soy tu novio, tengo el deber de hacerlo. En realidad deberías tenerlo con Abby. Es un partido y un tesoro. Ya, tendré que ver qué hago. Aunque me gusta que me llames señor. No te acostumbres. Creo que ya casi está todo. Cuántas compras. Oye, el tío que siempre vemos en el bar, te está mirando. ¿Dónde? Oh, Dios mío, ese es... es Cooper, es el hermano, el hermano de mía. Oh, Dios mío, viene hacia aquí. ¿Qué hacemos? Eres mi novio. ¿Qué hacemos? Soy tu novio. Sí. Vale, soy tu novio. Hola. Hola. Qué bien encontrarte aquí. Sí. Bueno, ¿cómo estás? Pues genial, solo estamos haciendo algunas compras navideñas para mi padre y su familia, ya sabes. Muy bien. Hola, soy Sebastián. ¿El novio? Sí, es mi novio. Me suena tu cara. Ya, bueno, es que soy camarero en el Verdes. Exacto. Eres un hombre con suerte, Sebastián. Ya, desde luego que sí. Por estar con una mujer tan inteligente, con talento, guapa, encantadora, dulce... Oh, por Dios. Aventa, de sentimientos nobles. Sí que lo es. Sí. Un placer. Te veo el lunes en la oficina. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Igualmente. Vale. Si fuera tu novio de verdad, ahora mismo estaría celosísimo. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Por qué? Porque está coladito por ti. No, qué va. Tiene novia. Es más, tengo entendido que tiene varias novias. Vale, pero dudo que le sonría mostrándole esos dientes tan blancos como a ti. Vamos, que a ese le interesas de verdad. Mira, ¿has visto cómo se ha disgustado al saber que tú y yo éramos novios? Mira, es uno de esos tíos. No es de fiar. Siempre necesita tener una chica nueva, un juguetito nuevo. Es muy veleta con las mujeres, ¿no? Vale, puede que sea todo eso, pero aún así le gustas. Brittany. Brittany, ¿estás libre para cenar? Qué bien que haya vuelto el viejo Cooper. ¿Qué es lo que te gusta de mí? ¿Qué pregunta más tonta? Vale, estás buenísimo. Eres sexy, eres seguro de ti mismo, las mujeres te adoran, pero eres niño. Tienes los medios para disfrutar de las cosas más exquisitas de la vida, cosas que ambos disfrutamos. La buena comida, el buen vino, viajar en primera clase. Encajamos. Ahora mismo vuelvo, voy a empolvarme la nariz. ¿Le traigo otra copa de vino? No, gracias. Sebastián no trabaja esta noche, ¿no? No, esta noche no. Noche de novios, sí. Hacen buena pareja. ¿Pareja? Su novia le dejó la semana pasada. No, 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 hoy le he visto con Jenna. Jenna no es la novia de Sebastián. ¿Ah, no? No, es su vecina, solo son buenos amigos. ¿En serio? En serio. Gracias. ¿Pareces contento? Brittany, cariño. Las razones por las que piensas que encajamos, yo ya no lo veo igual. No quiero encajar por las razones que tú crees que encajamos. Mi vida va en una dirección distinta. ¿Perdona? Necesito espacio. Brittany, necesito centrarme en el trabajo. Tú nunca te has centrado en el trabajo. Las cosas son distintas, no sé, soy diferente. Eres diferente solo de momento, pero ya volverás a mí. Siempre lo haces. Gracias. 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 No, no, no. Nos habíamos quedado dormidos en el sillón. Está dormido. ¿Para qué llamas? Quería saber si podríamos vernos mañana en tren. Es estrictamente profesional. Bueno, técnicamente, mañana... Hoy es domingo. Ya, escucha. Tengo una especie de aportación muy interesante que quiero hacerle a Trent y te necesito. ¿En serio? En serio. De acuerdo. ¿Por qué susurramos? Porque no quiero despertar a Sebastián. Ah, vale. Adiós. 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 ¿Qué es todo esto? ¿Esto? Esta es mi aportación a Trent. ¿Un picnic, eh? ¿Qué? No, las flores de Pascua. Mira, debo reconocerlo, sé que te has esforzado mucho, pero tenemos que despejarlo antes de mañana. No, 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 no. Escucha, sé que mi hermana es antinavideña, pero son flores de Pascua, venga ya, son bonitas, son tropicales. Quedarían estupendas en los despachos, ayúdame a colocarlas. Lo siento, Mia tiene una política muy estricta contra los adornos navideños en la oficina y es mi jefa, debo respetar sus deseos. Como dueño parcial de Trent, también tengo algo que decir. Tengo que irme. ¿Qué? No, 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 no. Oye, 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 no pasa nada. Brittany y yo hemos roto. Espera, ¿por qué me lo dices? ¿Por qué habría de importarme? Porque esperaba que sintieras lo mismo que yo. Tengo novio. Sebastián es un chico estupendo, es inteligente, divertido, se puede confiar en él y... ¿Son esas las cosas que te gustan de él? Son las cosas que me gustan de él. Entonces, ¿por qué me besaste de esa forma? Aquello fue un error. ¡Qué estúpida! Todo esto no era más que una artimaña, no tenías intención de trabajar hoy, ¿verdad? Me viste con un chico estupendo y me convertí en un reto para ti. Esto es un juego, ¿no? Mira, cuanto más te veo en acción, más me arrepiento de aquel beso. Vale, oye, mira, no, 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 no digas eso. No he sido capaz de pensar en ninguna otra cosa. ¿Qué pretendes con esto? ¿Tener un encuentro más romántico conmigo para sacarme de tu cabeza, es eso? ¿Para que puedas ir a conquistar a otra e inflar tu ego sumando otra más a la lista de las que te llevas a la cama? ¿Y así vuelvas a los brazos de la pobre Brittany, ella fiel y tú, The Playboy? No, lo siento, eso es algo que nunca jamás pasará. Hola, papá. Hola, Jen. Lo siento, ha habido cambio de planes. ¿Qué quieres decir? Pues que la hermana de Ruth y su familia van a venir también a pasar la Navidad con nosotros. ¿Y qué? Pues que no tenemos sitio en casa para todos. Ah, pero papá, ¿puedo quedarme en un hotel? No me importa. No, 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 no puedo permitir que hagas eso. Ruth no quiere que pasen las Navidades contigo, ¿verdad? Cariño, es complicado. No, papá, no es tan complicado, es muy sencillo. O quieres que esté contigo en Navidad, o no quieres. Jen, no se trata solo de lo que yo quiera, ni de mí. ¿Qué pasa? ¡Jim! Mira, cuando pasen estas fiestas, podremos pasar tiempo juntos, los dos solos. ¿Te parece? Vale. Oye. Tengo que irme, ahora tengo que irme ¡Gena, espera! ¡Gena! ¡Gena, espera! ¡Gena! ¡Gena! ¡Gena, espera! Oye, oye Ahora no puedo ocuparme de ti Pues lo vas a hacer, ¿vale? ¿Qué? ¿No quieres que te vea llorar o qué? Eso que ha hecho tu padre ha sido una guarrada Anda, ven aquí Me he gastado miles de dólares en billetes de avión y regalos Pensando que podía confiar en él Debí darme cuenta ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué no me quiere como quiere a su nueva familia? Mírame, mírame No hay absolutamente nada malo en ti Es muy fácil quererte No te quepa duda Rompió con mi madre Y ahora siento que está rompiendo conmigo Tú eres más fuerte Sé que en caliente cuesta encontrar fuerzas Pero las encontrarás Hola, Gina Hola Me he acordado de ti y espero que estés mejor, Cooper Ah, necesito este café Gracias He visto que Cooper ha puesto adornos por toda la oficina Salvo en mi despacho Pero me preocupa algo trama Está distinto No sé qué es Pero ha convocado una reunión con las dos en la sala de juntas ¿Nosotras dos? ¿Sobre qué? No lo sé, pero estoy nerviosa Mira, hago una llamada y luego me reúno con vosotros ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias Por favor Cooper ¿A qué viene todo esto? Hola, hermana Siéntate Cuando vine a la ciudad quería ser parte de Trent Mis motivos no eran muy nobles, lo admito Pero desde que estoy aquí He visto cuánto significa esta empresa para ti Y puede que por primera vez Sea hora de que empiece a respetarla Por eso quiero celebrar Una fiesta de Nochebuena en Trent Yo correré con los gastos De acuerdo Y ahora cuéntame qué pasa No pasa nada Soy sincero, te lo prometo Vale, no soy idiota Y sé que hay algo entre vosotros dos Se nota Así que sea lo que sea lo que esté pasando Quiero asegurarme de que todo esto No es solo para conquistar a Jenna No te ofendas, Jenna Es que es un modus operandi No he venido a conquistar a nadie Yo tengo en muy alta estima A Jenna como para arrastrarla A una vida que francamente Ya no me interesa a lo más mínimo Ya lo sé Ni yo mismo me lo creo Muy bien Faltan pocos días para Nochebuena Así que no tienes mucho tiempo para organizarlo Ya lo sé Por eso voy a necesitar tu ayuda Si estás de acuerdo Y tú también Creo que podríamos implicarnos los dos Ya que tus planes De Navidad han cambiado ¿No vas a visitar a tu padre? No Pues bien, tú decides, Jenna Me parece que la fiesta es una gran idea Y... A mí también me gustaría empezar de nuevo Siempre y cuando no interfiera en el resto de tu trabajo Eh, me encantan las flores de pascua Sí, ¿no son demasiadas? Me sorprende que a mía no le diera un infarto Seamos optimistas Necesito que me ayudes con algo Echa un vistazo Son una maravilla ¿De quién son? Son de Jenna ¿De Jenna? Sí No sabía que tenía tanto talento Ya, al parecer nadie Escucha Quiero que me ayudes, ¿de acuerdo? Quiero que los hagan Y exponerlos en la fiesta de Navidad Ya he oído lo de tu pequeña velada Sí Es una gran idea Gracias, señor Gracias ¿Y qué te parece? ¿Crees que podrás sacarlos adelante? Haré algo más Liberaré el proyecto Me encanta tu ingenio Eres un genio Juegas con muñecas Pero eres un genio Escúchame Quiero llevarlo en secreto Entendido Claro, vale Suena bien, adiós Hola Hola Tengo algunas ideas Sobre los posibles lugares Donde celebrar la fiesta Estaba pensando en el hall De un museo Una galería de arte ¿Tienes algún lugar en concreto Que quieras ir a ver? Tengo una lista Y algunas ideas Que me gustaría comentar contigo Mientras cenamos Una cena de trabajo O sin cena Solo trabajando en algún lugar Donde pueda haber o no comida Una cena de trabajo ¿Sí? Perfecto ¿Nos vamos? No son ni las cinco Falta poco Planta cuatro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, solo bajábamos en ascensor Porque parecía que estabais aprovechándoos del muérdago ¿Qué? No, ya sabes, muérdago, navidad Aunque lo hiciéramos, tampoco es para tanto Si un beso sucede en un ascensor ¿Se queda en el ascensor? No siempre Que paséis un buen día Bueno, quiero empezar de cero Con todo Yo también Me alegro de que lo hayas dicho Tengo que ser sincera con una cosa Sebastián no es mi novio Es mi mejor amigo Y mi vecino Agradezco tu sinceridad Aún así Los dos juntos tenéis Algo especial Oh, no Yo... Se me olvidó que teníamos que adornar el árbol esta noche Deberíamos dar por acabada la velada Sigue con tus planes No ¿Por qué no vamos juntos? Puedo llamarle No habrá problema Podemos ir a comprar árboles de Navidad para todos ¿No lo dices por ser amable? No No es solo por ser amable Bien, porque me apetece mucho decorar un árbol Pero no tengo adornos Eso podemos solucionarlo, es fácil Creo, creo que ese cabrá Cógelo, apunta a ese Ese para mí Justo ese Tú y yo deberíamos cogerlos iguales Oh, Dios Árboles a juego, un selfie Un selfie Un selfie con árboles a juego Míranos con nuestros árboles ¡Ah! Una, dos, y tres ¡Vamos! ¡Oh! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Una, dos, tres! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Vale, te mando un... Dígame. Gracias. Bueno, ¿qué te pasó anoche? Buenos días a ti también, Mía. Te veo muy animada hoy. Nada del otro mundo, eres muy graciosa. ¿Cómo va la fiesta? ¿Qué tal se porta Cooper? Pues la verdad es que va genial. Nos hemos decidido por Dickensons para la fiesta y por Verdes para el catering. ¡Vaya Verdes! Es impresionante, es difícil conseguirlo. ¿Se ha estado comportando? Sí, la verdad es que sí. Parece un tío bastante legal. Lo es, pero eso forma parte de sus encantos, así que cuidado. Tendré cuidado. Hasta luego. ¿Qué te pasó anoche? Navidad. El espíritu de la Navidad. ¿Pasado, presente o futuro? Presente. Confiando en que se convierta en futuro. ¿Cómo van los diseños de Jenna? Si los dibujos te parecían fantásticos, verás convertidos en realidad. Eres un genio. De acuerdo. De acuerdo, esto es lo que quiero. Quiero ponérselos a unos maniquís. Quiero colocarlos en la sala de eventos. Iluminarlos desde el fondo. Espera, Coop. No te preocupes, ¿vale? Déjamelo a mí, va a quedar increíble. Vale, de acuerdo. Lo que estás haciendo por Jenna es maravilloso. Ya, ella es maravillosa. Se nota que te has fijado en ella. Entré en todo el mundo. Ha notado que te has fijado en ella. ¿Pudiste dormir algo anoche? La verdad es que no. Ya, yo tampoco. Y mereció la pena. Pues sí, ¿verdad? Sí. Antes de desmontar el decorado del árbol, me preguntaba si podríamos hacer unas cuantas fotos para subirlas al blog. Sí, claro, mía. ¿La ayudaré? Claro. Vale, ayúdala. Acabo de caer que es aquí donde Helmut te inmortalizó de mamá Noel Sexy. Sí, es cierto. Oh, fíjate. Espera, espera. ¿Qué? No podemos hacer esto. No está bien. Sí que lo está. Y lo sabes. No, nos hemos dejado llevar por el momento y cuando desaparezca la novedad lo harán los sentimientos. No, no lo harán. ¿Y cómo lo sabes? Nunca me había sentido así antes. Ya, ya. Es un sentimiento nuevo. ¿Desaparecerá? No me lo puedo creer. Dios, no soportaría ser una novedad. Sobre todo para ti. Jenna. Jenna. Jenna, ¿estás bien? Oh, sí, sí, estoy bien. No es nada. ¿Quieres hablar? Es personal. ¿Tiene que ver con Cooper? Es que no quiero que me haga daño un rompecorazones. En su defensa te diré que está deseando cambiar. Quizá merezca una oportunidad. Nunca me sale bien arriesgarme. Ni a mí cuando me rompieron el corazón. Amor mío. Y me alegro mucho de haberme arriesgado. Todo se va a resolver más que bien. Oh, sí, estoy bien. Estoy bien, Helmut. Gracias. No sé qué te ha dicho, pero hazle caso. Arriesgate. Hola, cariño. Brittany, no estoy de humor para ti. De acuerdo, estoy agotado. Se te nota, cariño. Yo tampoco estoy de humor para nada. Es solo que mañana es mi cumpleaños y esperaba pasarlo contigo. No creo que sea muy buena idea. Por favor, como amigos. Voy a prepararte un café. Voy a prepararte un café. Vaya, un árbol de Navidad. Eso es nuevo y diferente. Brittany, estoy realmente cansado y la verdad... es que no... Cariño. No me acompañas a la puerta. Marcia. ¡No! 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 ¡Gracias! Muy bien. Bueno, cuéntame qué ha pasado en el trabajo. A ver, habrá sido algo relacionado con Cooper. Tienes un cosquilleo en el estómago desde que te besó. Ha habido otro beso. ¿En serio? No me sorprende. Hay que estar ciego y sordo para no darse cuenta de que está loco por ti. No, no. Está loco por el reto. Soy la novedad para él. Puede que tú trabajes con él, pero yo me voy a casa con él. ¿Lo ves? Te lo he dicho. Le dije que debería volver con Brittany y en menos de una hora allí está. No sé, yo le veo casi en coma en esta foto. Para mí que es un montaje. No, seguramente no lo sea. Y da igual, porque jamás podría confiar en un tío como Cooper. Siempre habrá alguna Brittany de su pasado o alguna Brittany de su futuro. No. Bien. Pasé más de doce horas ayer con vosotros. No solo te está subestimando, sino a él también. Vale. Necesito que eches un vistazo a esto antes de pasarlo a la imprenta. Y quería asegurarme de que le pusieras atención. Hola. Lo haré. Cooper. A mi despacho. Ahora. Te dije que esto pasaría. ¿El qué? ¿De qué estás hablando? De Jenna. Traspasé la línea. Ya. Te dije que te mantuvieras lejos. Es demasiado buena para ti. Ya. Ya. ¿Y si quiero ser lo bastante bueno para ella? No. Aléjate de Jenna. Quédate con alguien como Brittany. ¿Vale? Te pega bastante más. Hola, tío. ¿Va a cenar con nosotros esta noche, señor? ¿Sí? Es mi cumpleaños y vamos a celebrarlo. ¡Oh, felicidades! Tenemos unas maravillosas especialidades esta noche, pero claramente no tan maravillosas como la foto y el mensaje que le enviaste a Jenna anoche. ¿Perdona? ¿Qué? Ah, no te hagas el sorprendido. Tú salías en la foto con Brittany colgada del cuello. Ah, y no digamos del texto tan inteligente que acompañaba a la foto. Lo tengo aquí mismo. Decía... Puede que tú trabajes con él, pero yo me voy a casa con él. Pues, enhorabuena por elegir a un ser tan estupendo para quedar e irte a casa con él. ¿Puedo ofreceros una copa de cható, Kevin Webby? Hablemos, cariño. No me mires así. Ya sabes que lucho por lo que es mío. Yo no soy tuyo. Sí que lo eres. Siempre vuelves conmigo. Es tu cumpleaños. Es raro, pero me sentía obligado. Aunque... hemos terminado. Se acabó. Eso ya lo has dicho antes, pero no puedes cambiarte. Sientes atraído por mí. Somos demasiado parecidos. Mira, puede que antes ese comentario no me hubiera molestado, pero ahora me parece insultante. Tienes razón. He vuelto contigo un par de veces en el pasado, pero nunca me habías parecido tan repulsiva como ahora mismo. Adiós, Brittany. El nombre de Cooper Montgomery, mío. Quiero hablar con el gerente ahora mismo. Puede que hayas ganado esta batalla, pero la guerra la ganaré yo. Joder, le he dado en las narizas a Brittany esta noche y ha sido alucinante. Y ahora estoy totalmente acabado. Eso explica el mensaje que me ha mandado. Le eché en cara a Brittany el mensaje que te envió. Y Cooper parecía sorprendido de verdad, así que pensé que quizá fuera todo un montaje. Un momento, ¿cómo que estás totalmente acabado? Que me han despedido. Estoy acabado. Según el gerente, fue porque hubo quejas tanto de Cooper como de Brittany, pero Cooper salió zumbando de allí. Así que no sé yo. Lo siento mucho. Es todo culpa mía. ¿Estás de coña? Es lo mejor que me ha pasado nunca. ¡Me siento fenomenal! ¡Sí! Eres el único hombre en el mundo en el que puedo confiar. Gracias. Pues de nada, pero... La confianza no es tener a alguien en quien confiar todo el tiempo. Consiste en tener a alguien que no importa cómo de mal se pongan las cosas o cómo se estropeen. Todavía quieres hacer cosas juntos. Bueno, a mí no me digas eso. Díselo a Abby. Supuse que estarías aquí. ¿Qué te ha pasado? Jenna. Ah. Vaya, Cooper. Ya lo sé. Lo sé. No puedo evitarlo y no sé qué hacer con esto. ¿Estás seguro de que no es solo uno de tus caprichos? No busco un capricho. Quiero algo serio. Yo quería algo serio con Tyler. ¿Te acuerdas de él y de lo que pasó? Sí, te alejo. Y era un tío legal, ni siquiera era un seductor. Yo no quiero seguir siendo un seductor. Quiero cambiar. Vale, pues... Creo que si de verdad quieres que esto funcione, tendrás que irte de tren durante una semana. Déjalo estar una semana, porque Jenna no está en su mejor momento. Y cuando te tiene cerca, no se centra. Y la necesito centrada. Así que sea lo que sea, lo que pase, haz ese paréntesis. Hay algo que he hecho que quiero enseñarte. Dame un segundo. Vale. Bien, échales un vistazo. ¿Qué te parece? Son fantásticos. Son de Jenna. Quiero exponerlos en la fiesta de Navidad. Tiene mucho talento. Sí. Sí, lo tiene. No quiero perderla. Yo tampoco puedo. ¿La quieres, de verdad? Prácticamente desde el momento en que la vi en el ascensor. ¿Qué me dices? ¿Me ayudas a recuperarla? Al menos cenarás conmigo. Estoy hambriento. Tú invitas. ¿Cuándo fue la última vez que cenamos juntos? ¿Tú y yo? Sí. Ni me acuerdo. Pues espero que no sea como cuando cenábamos con papá, que salía corriendo para volver al trabajo. Tú no eres papá. Comparto su ética. Cierto. Él nos quería, ¿verdad? Lo mejor que sabía. Cuando se me partió el corazón al dejarme Tyler, fue cuando papá me dijo que se había decepcionado de no poder dar mi mano. ¿Qué decías de los haikus? Pues 575. ¿Son todos así? Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Qué les traigo? ¿Dónde está Sebastián? Lo despidieron. ¿Por qué? ¿En serio lo pregunta? Usted es el que lo ha echado. Yo no he hecho tal cosa. Pero su novia le dijo a nuestro gerente... Oh, oh. Espera, lo primero. Ella no es ni nunca será mi novia. Si despidieron a Sebastián, fue con falsos pretextos. Él no se merecía que lo despidieran. Si algo merecía, era una medalla. Muchas gracias. De acuerdo, adiós. Al parecer, he recuperado mi trabajo. Qué bien. ¿Qué ha pasado? Supongo que Cooper lo ha arreglado. Es genial. Ahora tengo que volver a ese trabajo. Esta semana no vendrá. Ah. No es por ti. Le he pedido que se tome un tiempo. Está más destrozado que tú. Mia, te debo una disculpa. Tenías razones justificadas para lo que dijiste y no te hice caso y aún así caí y... Lo siento. Ah, no. Eso no. Tenías razón. Cooper es un tío legal. Parece que las dos vamos a trabajar en Navidad. Así que, ¿por qué no vamos juntas a la fiesta? Será especial. Vamos a la pelu. Nos hacemos la manicura. Ya verás. Lo pasaremos bien. Gracias. Significa mucho. Estos aplausos son para ti, Jenna, no para mí. Esto es por tu talento y tu creatividad. Vamos a reconocértelo en Trent. Ven, todo el año. Cuenta con ello. Dios mío, Mia. ¿Papá? Dios mío, papá. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Qué haces tú aquí? ¿Y qué pasa con tu...? No te preocupes por ellos. Cooper me llamó y me alegro de ello. Estoy tan contento de poder celebrar esta noche tan especial contigo. Me alegro mucho de que estés aquí. Dios, significa tanto. Jenna. Perdone, papá. ¿Unas fotitos, sí? Sí, claro. Vale. La bella criatura junto a sus bellas creaciones. Precioso. Precioso. Otra. Hola. Santa Madonna. Una de mis favoritas. ¡Bum! Perfección. ¡Mía! ¡Qué pasada! Me encanta, me encanta, me encanta. Precioso, precioso, me encanta. Una más. Con Mía, con Mía, ¿vale? ¡Mía! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No puedo creer que hayas hecho esto por mí, gracias. Yo no he tenido nada que ver. Ha sido Cooper. ¿Qué? Lo ha hecho porque te ama. Y aunque no quiera reconocerlo, la verdad es que le creo. ¿Dónde está? Está esperándote. ¿Dónde? Me ha dicho que estaría esperándote donde os conocisteis. Hola. Hola, confidente. Hola, Abby. ¡Blanjo! ¡Blanjo! ¿Cooper? ¡Cooper! ¡Cooper! ¿Cooper? Ni siquiera sé por dónde empezar a darte las gracias. O sea... Sebastián, mis diseños, mi padre. Eres increíble. Gracias. De nada. Sabes... Durante un tiempo solo... podía pensar en aquel beso alucinante. Pero luego ocurrió algo... y empezamos a pasar más tiempo juntos. Y ahora, en lo único que pienso... es en tu sonrisa. Y... en tu risa y en el sonido de tu voz... cuando dices mi nombre. Cuando no estoy contigo, solo puedo pensar en ti. Y cuando estoy contigo, solo pienso en lo afortunado que soy al estar contigo. Ah... Le he pedido a tu padre tu mano. Le he ofrecido dinero, pero... le he ofrecido dinero. la verdad lo ha rechazado. Adiós Adiós Quiero pasarme el resto de la vida demostrándote cuánto te quiero No quiero que pase un solo día En el que dudes de mí No puedo cambiar mi pasado Pero encontrarte a ti en mi presente Hace que desee tenerte en mi futuro ¿Quieres casarte conmigo? Sí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Te quiero, Cooper Te quiero Perdón Ha sido culpa mía ¿Tienes problemas con las tapas? Ahora ya no Te prometo que no te sigo En este ascensor pueden pasar cosas Si quieres nos la jugamos No 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 Gracias por ver el video.